Aquí se han celebrado numerosas exposiciones sobre la obra de Manolo, se han editado numerosos libros, todavía recuerdo los conciertos que se daban en esta sala, los recuerdo con mucho cariño, y entre las piezas que ha editado la Fundación sobre Manolo Millares está ese puñado de cartas escritas entre Antonio y Manolo que parten del año 61 y que es también un elemento fundamental para situarnos. También gracias a Antonio, Manolo Millares colaboró con una de las empresas, entre comillas, de Antonio Pérez, que fue su colaboración con Ruedo Ibérico. Manolo Millares hizo varias cubiertas, ilustró algunos de esos números, y haciendo mucho podían al fin verse los curas de Manolo Millares editados por esta Fundación. Cuando empecé a pensar en estas palabras, llegué a una conclusión que al fin parece baladí, pero que es que uno no es del lugar donde nace, sino del lugar donde libremente decide vivir. Y Manolo Millares decidió ser de los primeros pintores que vivió en Cuenca. Ya en el año 63, Fernando Zobel adquiría una de esas piezas inefables, que hará se reforzó el sarcófago para Felipe II, que está en el Museo de Arte Abstracto, y en el año 64 estaba ya colaborando en la primera serie de obra gráfica que hizo el museo. Aquí se le encontró a José María Moreno Balbán en 1965, haciendo un hermoso artículo que es accesible a través de Internet, a través de la digitalización de la revista Triunfo, que se llama Pintores en Cuenca. Y os leo un pequeño fragmento. Manolo y Elvireta buscan la presencia cercana de la historia en Cuenca, una historia humilde y sin historia, la ligación íntima que hay entre los hombres y las arqueologías. Tras estar por Valeria, por Sególica, es situar los pasos sobre los pasos de otros hombres, los prosemejantes de hace mil 500 de mil años. Manolo Millares va a Cuenca a rastrear recuerdos. En Belmonte nació Fray Luis, por Alarcón pasaba el infante don Juan Manuel, en García Muñoz murió peleando Jorge Marrique, íntima y pequeña. Su casa es aquí apenas una casa de resonancias para vivir esos recuerdos con Elvireta, su mujer, con Eva, su hija. Efectivamente, en el año 66, Manolo y Elvireta estaban aquí en la inauguración del Museo de Arte Abstracto, seis obras figurables de entonces en su colección, y en el año 71 se editó en Cuenca su última carpeta de gráfica que se llamó Descubrimientos. Fue editada en esta ciudad. Este libro no es un libro más. En fin, como autor pensarán ustedes qué es lo que debo decir. Pero quiero decirles que, siendo un artista muy reconocido, gran parte de sus publicaciones son catálogos de exposiciones. Se ha publicado también con esta casa la correspondencia. Pero se han hecho muy pocos estudios teóricos. De hecho, les invito a que los busquen porque hay muy pocos estudios teóricos. Y en especial este estudio reflexionaba sobre un asunto crucial en la obra de Manolo Millares. Es el hombre afectado por la guerra civil española, afectado por el conflicto mundial, afectado por el destierro de su familia, afectado por la muerte de sus seres queridos, en muchos casos a consecuencia de la penuria tras la guerra civil. Una familia que es exilada a Lanzarote, afectado por otra diápora no menos dolorosa, que fue esa necesidad que tenían los artistas de marcharse de sus lugares de origen para tener que llegar a Madrid si querían desarrollar la carrera. Y esto se unía que en los años 50, ya sabéis, que el ser humano descubre conmocionado que han existido los campos de concentración, que existe lo que se llamaba entonces la amenaza atómica, y realmente lo que vamos a llamar el estatus político del tiempo en que vivió Manolo Millares le hacía muy complejo el encuentro con la vida, con el mundo exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!